A todos los que lo ven a través de las diferentes redes sociales, a través de los canales de YouTube. Por ahí, la chanchona Santa Rosa de Lina. Un pequeño ensayo esta tarde, por aquí esta noche. Y vamos a ver muchachos, suénale. Dame tu guayapita, dame la bien madura, si tú allá ves tarde, no tiene esa grosura. Dame tu guayapita, dame la bien madura, si tú allá ves tarde, no tiene esa grosura. Sube, 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 a la junta del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la mano dura. Sube, 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 a la junta del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la mano dura. Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tú allá ves tarde, no tiene esa grosura. Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tú allá ves tarde, no tiene esa grosura. Sube, 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 a la junta del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la mano dura. Sube, 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 a la junta del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la mano dura. Sube, 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 a la junta del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la mano dura. Y lo vertical, sin betonada del guayabo, y de todas las guayabas, me baja la mano dura. ¡Ay, doña Dios, doña Dios! Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y de otras se van de compras con su marido A ver si encuentran la puerta a la salvación No importa si el monumento bonito sea ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! Dicen al pasar ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Se le mira todo! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! ¡Bueno, amigos! ¡Recordando!